¿No sabéis eso bonito que se ve desde aquí, eh? ¿Estáis grabando, chicos? ¡Sí, sí, sí! Está aquí. ¡Mirad, Santiago! ¡Más arriba! ¡Y nos vamos con esto que vaya a sonar! ¡Móvedme esas linternas de un lado para otro! ¡Mirad! ¡Qué bonito se ha pasado! ¡Subidón, subidón! ¡Dame cuatro! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos, caballeros! ¡Prepárense, caballeros, amigas, caballeros! ¡De color! ¡Sí! ¡Fuerte! 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 ¡Vámonos, caballeros, 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 cab No te escucho tan viejo Más fuerte Yo sé que me he hecho fuerza en el mío ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Venga, vamos! ¡Mira una cosa, está tirado! ¡Necesito esta mano derecha arriba! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No puedo bailar, no puedo esperar Cuando el cuerpo está listo para amar Y no aguantó, y no fue el corazón Dejé evitar, necesito Cuidado! Cuidado! Te has dado la misma palabra Y en el otro estar local Trabajando lo que sea Pregúen esta la misma técnica Te has dado la misma palabra Y en el otro estar local Trabajando lo que sea Pregúen esta la misma técnica ¡No puedo estar aquí! ¡Santiago! ¡Cantamos! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Para! ¡No te escucho nada más! ¡Santiago! ¡Por favor! ¡Manos arriba toda la fiesta! ¡Santiago! ¡Para! ¡No te escucho nada más! ¡Incantar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!